Yo no quisiera estar atento permanentemente a ver dónde me anoto para poder responder a otras intervenciones. Y últimamente empiezo a tener la tentación de empezar a pensar cómo me anoto en función de la lista de oradores. Hoy he sido aludido en intervenciones posteriores, en general hay una intervención que se produce después. Y uno siempre recorta la intervención porque no puede hablar de todo. Entonces, en las referencias a la intervención mía aparecen discusiones sobre lo que uno dice como si no pensara en la misma dirección de lo que está diciendo o que habla. Entonces, este es un problema. Es un problema menor, pero es un problema. No sé cómo resolverlo, pero algún lugar habrá que encontrar para que no estemos pensando cómo nos anotamos en la lista de oradores en función de poder intervenir sobre las intervenciones de los demás, en la cual es una dificultad porque las intervenciones de los demás quedan después de alguna manera modificando la propia intervención de uno. En ese sentido, yo hoy no me refería al tema de los movimientos sociales, pero respecto a ese tema yo tengo una coincidencia que es un movimiento muy importante en los movimientos sociales. Yo tengo una crítica muy fuerte a quienes se refieren a los mismos en relación a un supuesto contubernio con la política neoliberal. Yo no creo que eso, aunque tenga debates políticos con parte de los dirigentes. Y me parece que han constituido una fuerza política muy importante. Ahora, se estaba discutiendo sobre la cuestión de carta abierta y me parecía muy pertinente discutir y hacer propuestas que, por otro lado, tampoco me gustan, y eso lo he notado aquí en la coordinación, que haya una especie de discusión de especializaciones en términos de lo que podría ser el positivismo como lógica de organización de disciplinas y uno sea el economista, el otro sea el político. Eso me parece que... Quiero aclarar que yo hice varias propuestas de las cuales no son todas económicas. Dije, aparte que había que volver sobre el tema de la ley de medios. Dije, por ejemplo, esa cuestión. Y me parece que el tono con el cual son tomadas, el tema de la 125 no es una propuesta económica. Es una propuesta de origen de carta abierta y un problema esencialmente político de la Argentina. No es una cuestión económica. No es una propuesta económica. Entonces, como la dicha de Odele después se organiza y aparece como que la 125 es una discusión económica, quiero decir, en eso sí tenemos una diferencia sustrativa. No es una discusión económica. Es una discusión política. Tiene poco de económica la discusión de la 125. Si la convertimos en económica podemos llegar a pensarla en términos de que terminamos cerrando el término, entonces nos equivocamos. Pero hago una exhortación a que no tengamos que pensar en las asambleas cuando llegamos a especular sobre cómo y en qué momento nos anotamos para poder intervenir. Y lo que vos decías al principio es un problema porque si las intervenciones primeras van organizando, deberían organizar las intervenciones posteriores, es una dificultad. Y si uno sabe que después su intervención, va a haber una intervención que alguna vez la va a recortar o la va a opinar, la va a cerrar, también es un problema. Este es un problema de metodología que de algún modo tenemos que resolver en el momento.